En Inglaterra, si estás andando por la calle y ves a alguien, bueno, al otro lado de la calle, tienes prisa y no quieres hablar, ¿vale? Pero quieres saludar. Lo que solemos decir, bueno, estoy hablando del noreste de Inglaterra, pero solemos decirles No decimos, normalmente, decimos, y no estamos diciendo, tienes razón, estamos diciendo, ¿estás bien? Aquí en España hacen la misma cosa, pero no dicen, ¿cómo estás? Dicen, hasta luego, ¿vale? Y es su forma de saludar, pero también a la vez decir, tengo prisa, no voy a entrar en conversación, hasta luego Es su forma, es como decir goodbye antes de decir hola Es muy interesante, pero es lo que se escucha, ¿no? Hasta luego Y claro, en Inglaterra, cuando decimos, you're right, no queremos saber si están right o no Es como simplemente decir, hi and bye, ¿no? Pues igual, hasta luego, hi and bye Bye